Bueno, acá estoy yo, solo, más solo que perro malo, Virce descompuso y vino Gerardo, el papá de May, a buscarla. Estamos en la ruta 7, en el medio entre Potrerillos y Luján de Cuyo, y Virce descompuso, le empezó a agarrar mucho dolor en el pecho, y vino a taquicardia, y bueno, debimos que frenar, improvisamos un toldito, para que no nos agarrara el sol, porque nos estaba partiendo la cabeza, porque, estamos en la nada. Entonces, nos vemos que la venga a buscar, y ahora yo me tengo que quedar acá, hasta que alguien se venga a buscarme, espero que sea Javi, que venga con el ship a buscarme, pero no sé a qué hora puede ser, son las 2 de la tarde, por ahí hasta las 6, más o menos voy a estar acá, así que bueno, paciencia, esto puede pasar, que usan las sillas, puede fallar, es la primera vez que nos pasa, espero que sea la última, y si no, bueno, también, aprender de esto, y bueno, a esperar que Virce reponga, y ver como seguimos el viaje. Hasta luego. Bueno, pasaron dos horas, sigo acá esperando que me vengan a buscar, no tengo ni idea de cómo estará Vir, espero que bien, que no sé qué hacer, no tengo mucha señal de celular, va, no tengo batería, señal tengo, y estoy entreteniéndome con los chicos, con el libro de los chicos de Magia del Camino, que vino a la Aldana, y a él también, un ratito, porque ya van dos horas, que estoy solito, y bueno, sigo esperando a ver que me vengan a buscar, ya veo que voy a tener que pasar la noche acá, no me la veo bien, porque se levantó el viento, y por allá, hay una linda tormentita, arriba de las montañas, ya veo que hay piedra y cagamos, espero que no, pero bueno, vamos a ver qué pasa, sigo esperando, hasta luego. Gracias.